Buenos días, su nombre por favor es de esta regidora, su nombre, ¿qué regidora es?, ¿qué regidora es?, ¿señorita es regidora?, ¿señorita es regidora?, ¿entonces por qué se corre a la cámara?, bueno, no entiendo por qué se va, disculpe que no la conozco mucho, pero su nombre por favor, Nancy, Nancy, así es, Nancy, ¿su apellido?, ¿no?, ¿qué? ¿qué comisión está usted presidiendo en la Municipal de Venecia?, no, yo soy vicepresidenta y secretaria, ¿de qué comisión?, desarrollo económico y presupuesto, ahora, en el tema del presupuesto, ¿han aprobado el presupuesto para el año 2020?, así es, la PIA se ha aprobado, ¿qué montón ha aprobado?, exactamente el montón, no recuerdo, ¿pero se está superando en comparación al año 2019?, no, algunas cosas no es tanto, o sea, ¿el monto es menor o es un poco mayor para el 2020?, o sea, no es exactamente, el monto no es, este, ¿qué se puede decir?, no es exacto, no para, no es real, no, o sea, pero me refiero a si el monto es superior a lo que ha sido el año 2019?, ¿claro que sí?, claro que sí, sí, correcto, bien, ¿cómo termina el año 2019 la gestión de su persona como regidora?, ¿han cumplido realmente con su papel de fiscalización?, claro que sí, todos, de todos los regidores, mi persona, todos hemos fiscalizado, este, sí, hemos trabajado. ¿Qué temas más o menos ustedes han fiscalizado, si le pediría un permiso? Se ha fiscalizado, este, todo, todo, o sea, las obras, todo lo que se ha llevado, todo. Pero, para ser exactos, ¿qué ha pasado con la obra de la ampliación de seguridad?, cámaras de ubicación, cuyo monto supera los 5 millones de nuevos soles, una obra que tenía que haberse entregado en el mes de noviembre, ¿qué pasó?, ¿cuál es el motivo de la demora?, ¿por qué esa obra debería haberse entregado en noviembre?, ¿hasta ahora no se entrega?, ¿han fiscalizado ahí?, claro, sí hemos fiscalizado, pero sí está todavía, este, en el caso, ¿no?, y no se ha cumplido todavía. ¿Pero por qué?, ¿cuál es el motivo?, ¿qué cosas es lo que ustedes han encontrado ahí?, le hago esta pregunta porque los regidores de minoría, o sea, los de oposición, señalan que ustedes son regidores votos, o sea, levantan la mano, sin argumentos, sin razón alguna, simplemente contra que apoyen al alcalde, ¿eso es verdad o no?, no, eso es una mentira, ¿no?, no hacemos eso, no somos leales, ¿no?, todo lo que se tiene que aprobar, aprobamos, si no, no, también, igual, es así. Pero entonces, en ese sentido, ¿cuál es la explicación que usted da en torno a esa obra?, es una obra que viene desde enero, a la fecha, y no se sabe nada, y quisiera saber entonces, para ser más precisa, como la empresa constructora no ha cumplido con entregar la obra, ¿se les aplica la penalidad o no? Claro, o sea, todo eso se está haciendo los gerentes, las personas que están encargados, y así es. Pero, o sea, ¿no ha investigado por qué? ¿Cuál es el tema de fiscalización? No. Sí, te regido, ahora, el otro lado significa que hay una sobrepoblación de trabajadores, y el sindicato de trabajadores se ha denunciado, ¿no?, se ha incrementado excesivamente personal a través de contratos de terceros, ¿por qué? No, no es cierto, ¿no?, lo que dice que es sobrepoblación, o sea, se puede decir que el año pasado, la que había más personas, más trabajadores, mientras que este año, no, es menos, ¿no? ¿Usted diría que se ha reducido? Además, este, todo lo, o sea, todas las personas que están trabajando es que, los que son nombrados, y... ¿No hay contratados? ¿No hay contratados por terceros? No. ¿Seguro eso? Pero, si es que hay contratados, habrá poco, pero la mayoría son, este, que ya vienen trabajando ya desde el año pasado, ¿no?, con la gestión anterior.